Shakira baila a la coreografía de su último éxito en TikTok. Apenas lanzó la coreografía hoy y ya tiene 38 millones de reproducciones. Shakira está sacándole el máximo provecho a su último hit con Bizarrat. Primero promueve un filtro que simula el estudio de grabación donde se realizó el video para que sus oyentes puedan aparentar estar en una discoteca desde casa. Pero lo que ha replicado ahora es una coreografía de la canción armada por unas tiktokers que van por el usuario Bella 12. El baile que ahora está en tendencia lo replica junto a tres bailarinas más. Natalia Palomares, Anitin y Elena Marín. Apenas lo subió a su cuenta de tiktok y ya cuenta con más de 50 millones de reproducciones. La frase de la canción que suena en el baile es Lo más curioso es que la cantante aparece principalmente en dos pasos de la canción y uno de ellos es la parte final cuando hace mención a Piqué. Con sus manos aparenta ser como si está votando algo que no le sirve. Tanto así que ha recibido comentarios halagando su baile. No soy de admirar Trens pero la coreografía de este me parece muy creativa. Será interesante ver cómo lo hacen los demás, dice uno en los comentarios. Los fanáticos de la colombiana están armando este video y también se han puesto creativos en los comentarios. Estos son algunos de los más llamativos. Claramente me voy a prender el tren. Claramente me va a costar aprendérmelo. Me piqué con este baile. Claramente me lo aprenderé. Sobre las against ON으 очень amenaza. La prenderla en la caja de las polluras del tren. Claramente me va a hacerfilm. Claramente me va a apoyar y cocinar.